Hola amigos y amigas mías, bienvenidas y bienvenidas a una receta más Hoy les traigo un postre, otro postre más Que se llama leche nevada o como también se conoce, isla flotante Así que espero que les guste Y suscríbanse Si les gusta el video, denle me gusta Haganle un clic en la manita, me gusta, revienten ahí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Denle me gusta si les gusta el video, porque veo que hay muchos que miran los videos Me mandan mensaje amigos, me dicen, che esta arru buena la receta Pero veo que tiene un solo me gusta Y tal vez solo me gusta se lo di yo Así que les pido que si les gusta la receta, que por favor le pongan a me gusta Así sigo embalándome en esto y cada día le voy a traer cosas mucho mejores Y también mejor, habituado, mejor el escenario en donde cocino todas estas recetas para ustedes Así que suscríbanse y bueno, vamos por los ingredientes de nuestra leche nevada o isla flotante Para la leche nevada vamos a necesitar, van a ser dos pasos Primero tenemos que hacer un merengue Y por otro lado, bueno, el otro preparado Así que ahí van los ingredientes Y vamos a darle Para el merengue va a ser 50 gramos de azúcar 5 claras de huevo Y dos gotitas de limón Un litro de leche 5 yemas de huevo Una cucharadita de maicena Unas gotitas de vainilla Y canela Empaco Si te preguntás por qué hablo así en la presentación de los ingredientes Ah, es porque estoy imitando a Meraque Mirá, rebuscalo Tenemos que hacer dos cosas Por un lado tenemos que hacer un merengue Así que vamos a poner a partir Los 50 gramos de azúcar Los 50 gramos de azúcar Las 5 claras de huevo Y las dos gotitas de limón Tenemos que hacer un punto nieve En el merengue O sea, tienen que quedar nubecitas Así Las 5 claras de huevo Bueno, no te pases Son dos gotitas de limón Uno, dos, tres, ahí está Son dos Esto por un lado Todavía no lo voy a poner Así Te paso a Mostrar la otra parte Por otro lado Vamos a poner a hervir La leche Ponemos a hervir el litro de leche En realidad La En realidad La Me están distrayendo Si yo les contara Por un lado Ponemos a hervir La leche Con los 150 gramos de azúcar Y la cucharadita Y la cucharadita de De esencia de vainilla Por el otro lado Tenemos los huevos Que lo vamos a mezclar A los huevos Estos Las claras Las yemas Las vamos a mezclar Con la cucharadita De De maíz De 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 maicena Una cucharadita de maicena Diluida Diluida en un poquito de agua Ya prácticamente Tendríamos todo preparado Acordate del merengue Yo ahora lo voy a terminar Porque todavía no lo terminé Lo voy a terminar de hacer el merengue Y vuelvo para mezclar todo Bueno Ya tenemos el merengue Listo Mirá Si le damos vuelta No se cae Ahí estamos Que sean medio grandecitos ¿Ves? Despacito Bueno Mientras tanto Te voy diciendo De vuelta Los procedimientos Primero Ibas a separar Primero Ibas a separar Lo íbamos a hacer En dos partes ¿No? Primero iba Los 50 gramos De azúcar Con las 5 yemas Me encanta Con las 5 yemas Y las 2 gotitas De limón Por otro lado Poníamos A hervir la leche Con los 150 gramos De azúcar Y la gotita Y la tapita De esencia de vainilla O la 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 cucharadita Ahí va Última 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 Cucharón Vamos a dejar Un minuto Ahí Y ahí Volvemos Bueno Mirá Ya estaríamos Casi Lo que vamos a hacer Ahora Es ir agregándole Primero voy a templar Yo las voy a templar La receta No lo dice eso Yo voy a templar Un poco Con 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 este Para que no se nos corte La La yema Si no se nos van a cortar Y van a quedar Como hilitos Cocidos De yema de huevo Le vamos a ir echando Esto de a poquito Ahí va No queremos Que se nos desarme mucho Lo que es Son Los Los copitos De De nieve Ahora Tiene que espesar un poquito Se tiene que hacer la salsita Pero ya está Voy a Servirlo En una copita Cuando se enfríe Así te termino de mostrar el proceso Cómo queda el final Ya está Eso es todo Bueno amigos Y amigas Mías Esa fue toda la receta de hoy Espero que Hayan entendido todo Que me haya explicado bien Y cualquier duda Me preguntan acá abajo Nada Compartan Hagan el click Suscríbanse Suscríbanse al canal Y bueno Nos estamos viendo En otro En un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video